hola qué tal amigos este smoke les saludo aquí estamos como verán a 13 horas de que se abran las ciudades puerta hacia el edén estamos a la espera preparándonos ya para tomar la ciudad este vídeo va dedicado a laura que me hizo esta pregunta y a mi amigo tiger que está teniendo el mismo problema y es con las alianzas matonas de los servidores como a veces estos tipos se dedican solo a saquear a las alianzas más pequeñas entonces les voy a contar un poco la historia de lo que nos pasó a nosotros en la alianza de la que yo vengo y a ver si les puede servir a ustedes bueno les voy a contar un poquito la triste historia bien rapidito hoy día yo formo parte de la alianza bar en el servidor en el que estoy estamos ahí a puertas de ir por edén pero antes yo pertenecía a esta alianza cat catalyst border más pequeñitos y teníamos a unos amiguitos orientales llamados que están acá y habían otros coreanos que también nos estaban siempre saqueando todo el tiempo visitas diarias y van nos saqueaban y nos quitaban los recursos a veces nos mandaban a cero otras veces no nos dan un par de golpes y se iban pero la pasábamos muy mal que lo que hicimos y aquí viene el consejo vamos a ir al refugio nos dimos cuenta por ahí con alguien que nos dio un consejo desde otra alianza de que en el laboratorio tenemos entre todo lo que podemos estudiar vamos a ir acá en ataque y defensa aquí vamos a ser más lento es el cuarto de los grupos de tecnologías que podemos estudiar ataque y defensa si nosotros vamos al principio ya tenemos saqueo muros reforzados asedio ametralladora de defensa granada de asedio bloqueo de fuego cóctel molotov y dispositivo de comunicación este es el importante amigos para poder defenderse bien yo lo abro se dan cuenta que dice ha salido se aumenta el límite de ayuda ya qué significa eso vamos de nuevo al fuerte si se fijan yo haga busco en apoyo tengo tres espacios abiertos para que me envíen ayuda eso no lo sabíamos antes y no lo usamos de la manera correcta así que la verdad que fue un cambio un cambio bastante notorio en el en la manera que nos podíamos defender lo voy a mostrar como en la cuenta pequeña que tengo lo estoy estudiando ahora estoy buscando abrir esos tres espacios aquí estoy en la cuenta pequeña veamos vamos a ver que estoy estudiando y se fijan aquí lo estoy estudiando un pues estoy a a poco de llegar aquí al dispositivo de comunicación y se voy a mirar mi fuerte aquí aún tengo ahí estoy aún tengo un solo espacio para enviar ayuda quiere decir que cada vez que me ataquen sólo un compañero me va a poder ayudar como ustedes saben cada vez que yo ataco mis tropas tienen más posibilidades de morir quedan heridos también pero tienen más posibilidades de morir cuando yo defiendo hay más posibilidades de que mis tropas sólo vayan al hospital y son menos chances de que mueran por lo tanto el atacante es el que puede perder tropas eso es lo que cambió nosotros nos aprendimos a defendernos nos empezamos a coordinar cada vez que venían estos amiguitos a hacer matonaje contra nosotros los más fuertes de la alianza enviaban ayuda a las fortalezas que estaban bajo ataque con esos tres espacios y unas unas tres alineaciones decentemente más fuerte que las otras que lo que pasaba que los amigos de la alianza muy de la alianza core nos atacaban y el que perdían 25 30 tropas a veces por por cada ataque y nosotros ahí los que nos mirábamos como después de ese primer ataque se quedaban ahí móviles y no hacía nada más porque se quedaban pensando vale la pena los recursos que estoy sacando para perder las tropas recuerden que entrenar nuevas tropas es más lento también curarla cuando son muchas tropas que se van al hospital por tanto ellos lo que empezaron poquito a poco ya a los ataques empezaron a ser más esporádico hasta que lo dejaron de hacer porque se dieron cuenta que ya no éramos una presa fácil así que eso ojalá les pueda servir a nosotros nos sirvió nos dejaron tranquilos ya hay que tener esa coordinación hay que tiene que estar todos en la misma sintonía todos desbloquear sus tres espacios para ayuda y cada vez que vengan los ataques tienen que enviar tienen que saber quiénes son los que envían ayuda los más fuertes de tal forma que al atacante le duela hacer ese saqueo muy bien amigos sobrevivientes espero que esto les sea de ayuda no olviden suscribirse denle like al vídeo y activen la campanita únanse al disco cada vez está juntando más gente formemos comunidad ahí pueden resolver más dudas publicar sus screenshots y ahí podemos ser un poco más específico en resolver sus consultas así que esto es muy que tengan un muy buen día yo me voy al nexus porque ayer fue día de reclutamiento y vamos a ver qué cosas podemos hacer con lo que obtuve que tengan buen día bye bye y